Rodríguez, Director de Gestión de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional de Arno Rural. Para aquí pedimos un fuerte boludo de aplausos, por favor. La Prodesarrollo de Chilín, señora Ana María Rodríguez, representante del Banco de Arno de Desarrollo, amigos del banco, todo el equipo del banco, señores autoridades, amigos cobradores. En primer lugar, yo quiero hacerle llegar un carloso saludo al arquitecto Bertrand, Director Ejecutivo de Arno Rural. Arno Rural es una institución joven, nueva, que está trabajando en el Ministerio de Agricultura, que es parte esencial del Ministerio de Agricultura. A pesar de ser joven, Arno Rural lleva muchos años de experiencia, porque está constituida por unas organizaciones muy importantes para el desarrollo del país, como fue Pronamarch, como fue Marelas, como fueron otros programas importantes que han venido desde el Foncodes, y están ahora anclados en el programa Arno Rural. Así que, en estos temas de medio ambiente, en temas de rehabilitación de suelos, en temas agrícolas, la experiencia que tiene Pronamarch y el conocimiento que tiene a través de sus profesionales, es una garantía, incluso, que le estamos diciendo al Banco Interamericano, damos la garantía para que este proyecto sea, esencialmente, un gran proyecto piloto. Porque, para Arno Rural y para el Banco Interamericano de Desarrollo, significa, el primer programa piloto, que estamos trabajando a nivel del país, este va a ser el enfrión de un posible proyecto más grande, en el futuro. Pero queremos que este sea la ventana, la vitrina, para demostrar al resto del país cómo se trabaja el tema especialmente de rehabilitación de un andén. Hay nuestros expertos, el ingeniero proyectista, Hugo, está con nosotros, y el resto del equipo de ingenieros, tenemos pensado y diseñado muchas cosas más, para lo que va a significar solamente el hecho de hacer una rehabilitación de un andén. Va más allá, va a ser ahí, el lugar donde vamos a estar convergiendo casi la mayor parte de sectores. Ahí vamos a ver temas ambientales, vamos a ver temas sociales, participación ciudadana directa, que a nosotros nos encanta ya que Agro Rural su modo de operar es directamente con las comunidades. Saludar de manera muy especial a Carlos Perafán, responsable del proyecto de Bámplica Americana de Desarrollo. A Lorenzo Rodríguez, que acaba justamente de comentarnos el trabajo que viene realizando Agro Rural y a todos, a los representantes de nuestro director de la UG, a los representantes también de lo que corresponde, a Agro Rural a través de Lima Provincias. Bueno, en primer lugar, expresar nuestro saludo, nuestro agradecimiento a Miguel Ana, hemos estado conversando y creo que tenemos muchas cosas en común y es que para un logro, un desarrollo, todos tenemos que participar. Tenemos que formar parte, tenemos que trabajar, tenemos que contribuir y juntos vamos a lograr objetivos muy importantes. Se decía que fue un proyecto piloto y le decía a la segunda reunión que tuvimos en la municipalidad que ese proyecto va a ser un éxito. La municipalidad con todos los proyectos que nosotros hemos contribuido o coparticipado, hemos puesto todos los desempeños a pesar del bajo presupuesto que contamos. Pero tenemos que con la voluntad y con la voluntad se hacen muchas cosas. Uno de la africana va a tener que hacer esto y tiene que reconocerlo porque este es un dinero que como lo decíamos en la reunión que tuvimos antes de esto, tenemos que participar todos, la comunidad para que este sea un éxito y podamos de repente ampliar las metas, ampliar las metas, cuando más se aporta, más se trabaja, más se contribuye, esto se va a ampliar las metas. Las palabras de la señora Ana María Rodríguez Ortiz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, PIT. Este es un ejercicio de trabajo conjunto, este no es un trabajo individual, solo trabajo conjunto y no necesariamente los recursos que ponemos hoy, sino el trabajo de todos es el que nos lleva a buen puerto. Este es un proyecto piloto, porque nunca hemos trabajado este tipo de proyectos en Perú, no lo hemos trabajado en la escala que queremos hacerlo acá, no lo habíamos hecho como muchos otros que sí hemos empezado conjuntamente con mi colega, porque hemos empezado muchísimos proyectos innovativos, es trabajando con la gente y no quiere decir que la gente ponga solamente la mano de obra, quiere decir que la gente ponga el empeño, ponga sus ideas, ponga su participación, ponga su exigencia y es este conjunto de compromisos en el diseño, en la ejecución, en el mantenimiento, en el trabajo conjunto que vamos a tener un trabajo de excelencia. Díaz Rodríguez Ortiz, representante del Banco Interamericana de Desarrollo, un fuerte abrazo de aplausos por favor, y el aire, por favor, que se quede en la materia o el gato, cuando es recto, hay opción, para la展規. De hecho, hay una pieza. Ahí arriba hay una pampa amplia, donde se pone un pennil preferente, pero aquí otro grupo Estamos haciendo un bellísimo proyecto de carácter piloto en compañía con Agro Rural y con las comunidades acá de la región, destinado a recuperar las terrazas de cultivo, tanto de secano como de cultivo, y es un proyecto realmente extraordinario, porque tiene una cantidad de impactos. En la comunidad de corto plazo tienen que aumentar la productividad, mejorar los sistemas tecnológicos, apropiarse de la tecnología que históricamente demostró tener excelentes resultados y además adecuarlo con todas las cosas que hemos aprendido de la tecnología moderna. El segundo es integrar, no solamente el tema de producción, sino cómo se van a conectar con los mercados para una mejor integración de los productos y un incremento de los ingresos de los pobladores de la región. Y muy importante, sobre todo, para el mundo global, es una de las estrategias de mitigación para el cambio climático. La recuperación de las terrazas que vemos acá es una herramienta muy, muy poderosa para hacer la vida mejor de los locales y globalmente contribuir a un mejor manejo del cambio climático. ¿En qué etapa se encuentran ahora y cuánto tiempo va a durar el proyecto? El proyecto en este momento está en etapa de diseño y es muy importante que visitemos la zona en etapa de diseño porque este no es un proyecto diseñado en escritorio, no es un proyecto diseñado en un país extranjero que viene y dice esto se tiene que hacer acá, es un proyecto diseñado con peruanos para peruanos. Y este es el propósito de esta visita, hablar con las comunidades, establecer una relación de socios, porque en este caso somos socios co-ejecutores del proyecto. Y ha sido realmente extraordinario la acogida, la iniciativa, las ideas que ya están sobre la mesa que aseguran que tenemos un proyecto correcto. Entonces estamos recién en diseño. Una vez tengamos diseñado lo llevaríamos a probar a Washington que ya tenemos una probación y pondríamos en marcha el proyecto el año entrante. Queremos tener resultados muy concretos en unos 18 meses. Es un trabajo muy laborioso, muy dedicado, pero podemos empezar a ver alguna terracería, algunas lecciones para terminarlo acá y porque el proyecto en realidad tiene miras de largo plazo, llevar esto, lo que aprendamos acá, las buenas prácticas y la excelencia de acá, a hacer un proyecto de carácter muchísimo más amplio para recuperar terracerías en otras regiones del Perú. Finalmente, ¿qué experiencia se lleva de esta comunidad y de esta cuenca? Que es un orgullo trabajar con las comunidades como las que tenemos acá, son comunidades participativas enormemente comprometidas, muy trabajadoras, que conocen sus problemas, anticipan las soluciones y han encontrado en nosotros, y en Agro Rural, socios naturales para trabajar en forma conjunta. Entonces, la primera lección que me llevo es, escogimos bien el lugar para ser un piloto. Es esta combinación de compromiso y comprensión del problema, visión de largo plazo, de la comunidad, de Agro Rural, del BID, y ciertamente de las autoridades como la alcaldía, la municipalidad, que nos van a permitir tener éxito. Lo que aprendí es, vale la pena haber hecho este esfuerzo, sin duda este es un proyecto de éxito y tenemos los mejores socios que podríamos tener.